El 6 de diciembre, regidoras, regidores y el presidente de Tuxtla Gutiérrez aprobaron la modificación a la tabla de valores de la propiedad en la capital chiapaneca. Esta es la opinión de la población tuxtleca. Yo pienso que ahí debería ser más consciente el gobierno para que le haga una rebaja porque no todos tenemos esas posibilidades de seguir pagando más de lo que se pagaba, pero ahora sí que lo dejamos a conciencia del gobernador o de las autoridades que estén a cargo. Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de la capital chiapaneca, ha incrementado el impuesto predial dos veces en los últimos dos años. El impuesto predial en 2022 se estimaba en 1.25% del valor del predio y para este próximo 2023 se incrementó a 1.38%. Es algo que no está correcto porque el sueldo no sube. El sueldo no sube. El sueldo estamos con el mismo sueldo y ellos le están en un impuesto al impuesto del predial. ¿De dónde vamos a sacarlo si no hay aumento? Las cosas van para arriba. Entonces no estamos en el sueldo. Tan mal digo que le suben. La ciudadanía acusa que debido a la situación económica post-pandemia, la economía no se encuentra en su mejor momento, por lo que el incremento a este impuesto afectará a la economía familiar significativamente. Pues está mal porque ya ve ahorita la economía como está de crítica, ¿no? Y pagar más como que, ¿no? Nunca ha subido, siempre he estado. Pues debería de hacer un estudio primero, ¿no? Para ver cuál es la situación económica en la que está pasando el pueblo. Porque nada más a veces así que se la sacan de la mano, pues no se sabría cómo hacerle, ¿no? Porque también ya ves que hay muchos que, pues no sé si es para bien o para mal, pero habría que verlo, ¿no? Hacerle un estudio, o sea, a la gente que tiene, pues que pague más y a los que no tienen, pues de igual manera, ¿no? Con la modificación a la tabla de valores de la propiedad, se establece que de pagar 1.25% por impuesto predial, se sube un 13% más, es decir, 1.38% del valor catastral. El predial, imagínense, si va a subir, pues ya va a ser más duro la economía. Son injustos cobrando más el impuesto, porque no es correcto. Ahí vemos personas que debajo de recursos, ¿no? El sueldo es poquito. A ver, ya no podemos pagarlo, ¿no? Y ahora que le van a aumentar más, pues ya, creo que ya salió ya lo bueno, pero creo ya para el 2023. Imagínense. Eso es lo que le diría yo. Para Alerta Chiapas, Eric Chonomi.